Entre los 400 tenemos que repartirnos el botín y ellos que agarren a su esposa, a su hijo, a su suegra, sí se bañan y David dijo, no, 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 no y por mandato del Señor, no todos van a recibir las partes iguales y es ahí donde entra la gran misericordia del Señor para los que estamos de pie para los que están sentados y para los que están caídos todos, no, porque esos que están caídos los que hemos caído muchas veces y los que hemos estado sentados porque ya no nos podemos parar o a veces cuando estamos de pie todos hemos feriado batallas y todos los ciegos de reino que en alguna oportunidad hemos estado al pie del cañón peleando una y otra solo que hay veces que no damos más y acá donde entra la gracia del Señor este es el mensaje que te quiero dar no importa si no tienes fuerza ahora para salir a esta otra batalla me importa descansa es momento de descansar recuperarte y ya te voy a mandar a la próxima batalla lo que no debes hacer es no volver a parar no volver a confiar no volver a decir no sirvo había un video que yo creo que ahora nos va a poder pasar donde decía bueno, no sé si lo canta pero decía que al final la fuerza te la da la confianza te la da es decir Señor ahora no puedo ahora no puedo de verdad no cuentes conmigo no me mandes a esa batalla porque no voy a mandar sino por seguro que Señor no te va a decir si eres un infiel me fallaste fuera este Señor que yo creo Señor de lleno de misericordia te va a decir descansa ahí lo tienen a Pedro Pedro ¿qué dijo Pedro? antes de traicionar a Jesús Pedro dijo doy la vida por ti ¿no dijo eso? sí doy la vida por ti voy a la cáncer por ti voy uff cualquier cosa por ti cállate balcón o si con en tres en unos minutos más me vas a fallar tres veces jamás jamás no en vez de decir Señor te voy a fallar misericordia en vez de ponerse de jodía ten misericordia que te voy a fallar el Señor ya se lo había advertido el Señor sabía lo que iba a pasar Pedro dijo jamás nunca y le falló y acá está el problema Pedro antes de ser el pescador de hombre que era y probablemente era un muy buen pescador ¿no? era su profesión ser pescador y el Señor ¿qué lo hizo? pescador de hombres ¿y qué es lo que hizo Pedro cuando lo traicionó al Señor? yo lo amargamente sí, claro se arrepintió ¿pero qué hizo? ¿a dónde se fue? a pescar se fue a pescar se fue a pescar de nuevo dejó todo lo que el Señor le había dicho que haga y hiciera todo su crecimiento que tuvo el Señor no le sirvió mucho porque se fue a pescar de nuevo y de ahí viene la segunda pesca milagrosa ¿se acuerdan de eso? sí Pedro, Juan, Santiago y los demás que estaban arriba de la barca y pescaron nada volvió otra vez el Señor a hacer la misma bromita no lo hizo pescar nada hasta que escucharon un gozarrón por ella que dijo ¿qué? tiren la red de nuevo ¿qué es lo que hizo? supongo ¿cómo de los zapatos de Pedro? o de los apóstoles que estaban ahí imagíname Pedro que era el más impulsivo de todo me viene a enseñar a mí que yo soy pecador yo no sé el que sabe pescar ¿qué sabe ese? ¿no? ¿quién será ese? y se lo volvió a decir hasta que alguien le dijo oye esa voz yo lo volvió ¿no? entonces ¿quién fue Pedro? no quiero equivocarme fue Pedro que dijo ¿es el Señor? no no fue Juan Juan gracias mi hermano pero el que se tiró al agua fue Pedro vivamos un poquito el trayecto no sé puede haber estado 40 metros 50 metros abarca Pedro Pedro se tiró al agua ¿qué creen que venía pensando Pedro mientras venía nadando hacia su Señor? ¿qué se imagina? no él venía nadando ya a encontrarse de nuevo con su Señor el trayecto ¿qué creen que pensaba en ese momento? ¿qué creen que pensaba en ese momento? ¿qué creen que pensaba? sí, claro que estar con él sí para él se tiró en vez de sacarse la ropa yo imagino que tendría una vergüenza tremenda vergüenza de encontrarse con el traicionado el traidor si va de nuevo a encontrar con el traicionado o no ¿qué le iba a decir? ¿con qué cara? se iba a enfrentar de nuevo al Señor y decir, después de tantas batallas logradas, tantas batallas, con tantas victorias volví a hacer lo que era en un principio volví a pescar y ahora el Señor me dice o sea, el Señor en la orilla lo estaba esperando mientras Pedro se acercaba a él ¿qué hizo el Señor cuando antes de llegar a Pedro? yo puedo me paró conmigo me paró conmigo Cristo el Señor el traicionado le estaba preparando un desayuno al que venía nadando al traidor ¡mire el amor! ¡mire el amor! ¡mire el amor! imagínate esa cara de Pedro ¿con qué cara? en primer lugar me iba a decir Señor me lo advertiste en primer lugar ¿no? y aún así te traicioné y aún así me preparas un desayuno encima encima me trajo un desayuno ¿qué esperaba? probablemente si imaginaba Pedro el Señor lúa que era así ¿hah? lo dije ¿no? le dije le dije en cambio me dejo come y de hecho eso está en el Padre Nuestro Padre Nuestro está en el cielo santificado ¿sí a tu nombre que sobrevenga a nosotros tu reino y a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la parte nuestra es... ¿Y? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estámos hoy el pan de cada día? ¿Y? ¿Qué quiere decir eso? Que la bondad del Señor, la misericordia del Señor, el amor que el Señor te tiene, es tanto, es tanto que te dice primero ¿qué? Comamos. 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 Comamos primero, llena tu guatito primero. Y después hablemos de deudas. Y la percepción nuestra, nuestra creencia es que no me puedo acercar a la de estar si estoy en pecado, primero tengo que estar limpio para venir a acercarme, a adorar si quiere. Es como un enfermo que dice, uy, no voy a quedar mal con el doctor, así que mejor, voy a ponerme un poquito mejor para ir. Y me dijo, no. Si usted ama tanto, me dice, shh, ¿qué le dijo a Pedro después? Me ama a Pedro. ¿Después que ya comió, Pedro? Me dijo, no lo vuelvas a hacer nunca más, nunca más vuelvas a traicionarme, no. Pedro me ama, de verdad, de verdad me ama. ¿Qué hubieras dicho tú en ese momento? ¿Qué hubieras dicho tú? Claro, ahí en la Biblia dice, sí, Señor, te amo, qué sé yo. Pero se imagina un Pedro temblando de vergüenza. Un Pedro que ya no le llaman las palabras y dice, pero, 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 Señor, es que te acabo de traicionar, shh, ¿y qué dijo el Señor? Shhh. Tranquilo, tranquilo. Yo ya sabía que ibas a hacer eso. Y eso dice a ti, yo ya sabía que ibas a traicionar. Y tú, ay, dice, pero luego, sí, Señor, te amo. ¿Y mañana lo vas a traicionar de nuevo? Probablemente sí. Probablemente sí. Y el Señor, ¿qué te va a decir de nuevo? Me amas. A mí lo único que me interesa, lo único que me interesa es que sí me amas. No me interesa, me dice, que vayas a misa, a qué veces en el rosario, si cantas, si tocas guitarra, cuántas veces me has servido. No, o sea, no me interesa. Me amas. Esto que haces, lo haces con amor, o lo haces simplemente por servicio, porque no hay nadie más que toque, y tienes que, y que traiga una misa, y tienes que, y es que no hay otro. Eso que haces, tu trabajo, en tu casa, como papá, como mamá, como trabajador, como músico, como servidor, yo como Uber, en eso que haces, me amas, estás dando testimonio de mí, estás diciendo lo otro.